Comienza el desafío, el primer idioma será... Swahili. Swahili. Venga, vamos a pedir a nuestra amiga de Kenia que nos acompañe. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Masi. Masi. ¿De dónde vienes? Kenia. ¿De Kenia, no? Sí. Vale. Pues, Masi, a ver, abre el oído. Abre el oído. Vamos. ¿Ya lo tienes? Jesús tiene que decir esta frase en castellano, pero ahora en Swahili, ¿vale? Está aquí en castellano y él traducirla. Jesús. Mi, mi, ni, piarna, ci, narombe. Na, ni, ma. Nambó Nambó Ambayo Ine Chua Matamaniu ¿Está ahí, no? Eh, Masi ¿Qué has dicho? Masi, ¿qué has entendido? ¿Te la repito? No, no, no Por favor, no Si ella necesita una parte, sí, pero ¿Qué has entendido, Masi? Me llamo Manito ¿Me llamo Manito? Sí Y después no sé qué has dicho Estamos viendo cómo sufre también la profesora Vamos a decir exactamente lo que tenía que decir Jesús Que era Soy matador de toros y tengo una casa que se llama Ambiciones ¿Qué esto? ¿Cómo se dice en su acción? Yo lo he entendido Vamos a escuchar, por favor, Masi De toros Ah, ok Eh Eh, Mimini, Muaji, Muaji, Wa, Bifaru, y Anna, Nina, Nyumba, y Twayo, ambiciones Ambiciones Bueno, pues más o menos Más o menos No podemos dar por válido, Masi, muchas gracias Te pido que estigues a ser un compañero La primera no ha salido muy fina Pero vamos a... Vamos al siguiente El Mimini Oh, cuidado ¡Francés! 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 No, no, el micro te hace falta Y nunca se había visto antes con los intérpretes Tú no conocías a Jesús de nada, ¿verdad? No Venga Pues mucha suerte, Jesús Vamos, Mimini Venga, tienes la tarjeta No, ni nada No, ni nada Silencio, por favor, es muy difícil Participe a el desafío se en du mot impresionant Atento ¡Muy bien! ¡Muy bien! Sí, mira, a ver por qué te lo voy a grabar ¡Muy bien! ¡Ese es mi Jesús! Espavila Por favor, Silencio Venga Participé A el desafío A el desafío C'est un du mot Impresionant Ahora sí Ahora sí A ver ¿Qué quiero decir? Participar al desafío Es un momento impresionante Vamos a hacer una cosa Yo como juez Yo lo daría por bueno Porque es Lo de participar en el desafío Es en dos palabras Impresionante Es decir Es en dos palabras Quizás no lo han entendido ¿Cómo sería en francés? ¿Esto? Ah En dos frases No, no, todo lo mismo Participé al desafío Es en dos palabras impresionante Está bien Muy parecido Esta se la vamos a dar por buena Gracias de verdad De corazón Esta se la damos por buena Venga, seguimos No paramos Cuidado Alemán Alemán ¿Tú haces ahora en Alemania? ¿No? Calienta mandíbula Pues venga Hola O sea, con serio ¿De dónde vienes? Villanueva de la Cañada ¿De Villanueva de la Cañada? Vale Qué maravilla Es que es habitable pañal A mitad alemana Ahora dime que te llama Andreas Ah, Andreas Vale, vale José María Lo sabía, Andreas Venga, adelante, por favor El Shurike Shurike Das Hid Ah Amstelenta Nau Vá Gans 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 Hid Gau Gau Hid Gag Hid Gans A ver Bueno, lo último ha sido Yo necesito algo ¿Qué esfuerzo le ha puesto? ¿Qué has entendido? Qué maravilla Pregunta al coach Yo he entendido solamente lo último que he dicho Yo necesito X Solamente la última parte Y la primera es que yo juro La frase en castellano es Perdón por haber sido un loco distraído Toda, toda, toda Te necesito toda Bueno, necesito a tener Necesito a tener ¿Cómo sería eso en alemán? Bien dicho ¿Qué es eso en alemán? 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 Es que es un alemán que me ha hecho un poco distraído Pues venga, Joan Oídos Bien abiertos Porque llega el momento Del inglés Jesús Venga, inglés lo tiene Venga Venga, inglés es lo tuyo Easy In the night In the night In the night Ay, Jesús I In the night I have A tiger A home Called A ver, Joan Creo que lo he entendido Por favor, silencio ¿Qué ha dicho, Joan? Vale, ha dicho En los noventas En los años de los noventas Que él lo tuviste Un tigre Eh... No Se llamaba En la casa No Se llamaba En la casa En la casa Se llamaba Pupucaca O algo así Bueno, da igual Porque el nombre Eso no se traduce Urrupipi Que se llamaba Urrupipi Por lo tanto, es correcto En los años noventa Yo tuve un tigre en mi casa Que se llamaba Urrupipi Gracias, buen oído Gracias Buen acento Bien, y vos Y vamos Vamos con Con otra Madre mía Rumano Venga De Rumania Hola amigo, buenas noches ¿Cómo te llamas? Robert Robert Ah, tu callo Pues venga Tu callo Robert, suerte también para ti Aquí lo tienes, Jesús Jesús, vamos Es muy difícil Es que me dijeron Que estuvo como Pum Apretando El desafío No compensa No compensa No comp... El desafío No compensa Bien, bien No No compensa No compensa Col... No, cul... Cul... Se... Incipe Si Pun Se Termina Pues lo ha dicho bastante bien ¿Sí? Sí, sí, sí Bueno, espera, espera, espera Déjamelo, déjamelo A ver, vamos a escuchar a mi tocallo ¿Qué ha dicho exactamente? En el desafío No importa cómo empieza Sino cómo acaba ¡Efectivamente! ¡Pobre mía! Vamos a escuchar rápidamente Roberto, ¿cómo se dice en romano esto? Venga En el desafío No contás de cómo enchepe Chikung se termina ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Vamos a ir! ¡Gracias, amigo! Bueno, pues Me queda el último Sexto idioma ¡Japonés! ¡Japonés! ¡Una noche! ¿Cómo te llamas? Koichi 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 Pues bienvenido al desafío Koichi Koichi la tarjeta Y lo lees tú Koichi la tarjeta Es una broma así de Nuestra Todo Dice que sí Dice que sí ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¡Ay, me encanta! ¿Eh? ¿Eh? A ver, a ver Vamos a pedir Aunque me levanto temprano No significa que Amanece temprano ¡Ah! ¡Parao! ¡Parao! Sí, sí, sí O sea, a ver Creo que Yo creo que es perfecto Porque es Aunque me levante temprano No amanece más temprano Es No por mucho madrugar Amanece más temprano El gatsu japonés Está muy bien Mucho mejor Que el monaguillo Mucho mejor que el monaguillo Muchas gracias Y vete conmigo Vete conmigo